La verdad que bueno, contento porque vamos a vivir un día histórico, un antes y un después de dar a conocer este ansioso proyecto que venimos trabajando hace más de dos años y bueno, este viernes va a ser el gobernador quien va a dar el anuncio del mismo así que bueno, feliz porque bueno, es lo que tanto buscamos desde que comenzamos la gestión Bien, ¿cuánto tiempo sé que vienen trabajando en obtener esta posibilidad o en materializar este proyecto? Nosotros venimos desde el día que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lischi larga el programa Pueblo Mío, donde creíamos en ese momento que contábamos con todos los requisitos que se planteaban y desde ahí empezamos a trabajar hace aproximadamente dos años de un arduo trabajo de gente que apostaron a esto, acordate que trabajaron muchísimo las partes de la ingeniería medio ambiente, la parte hídrica, las comisiones cuatripartito ir a los ministerios, llegar a tener todo como lo pide el programa Gracias a Dios hemos cumplido con todos los requisitos y el gobernador con muy buen criterio apuesta a este programa y bueno, le va a dar la oportunidad a San Jerónimo de Sauce para que tenga su primer área industrial y poder dotar de infraestructura al mismo para que se pueda erradicar industria en la misma ¿Dónde estaría ubicada esta área industrial? Esta estaría ubicada a la vera de la ruta 19 hoy aquí que conoce San Jerónimo de Sauce está enclavada una fábrica, la ex eureca hoy Dilmar de la localidad son un predio de 3 hectáreas que vamos a contar con alrededor casi de 50 lotes donde bueno, en su primer paso lo vamos a estar dotando de la infraestructura vial y eléctrica como para dar comienzo con lo que conlleva esto de tener un área y poder empezar a erradicar industria Bien, allí viene el aporte de la provincia para dotar de estos servicios Ahí viene el aporte de la provincia estamos hablando más de 5.900.000 pesos para la parte vial y algo de 2 millones para la parte eléctrica ¿Con este dinero ustedes se asegurarían de hacer todo el tendido eléctrico de este lugar? Nosotros con estos empezamos la primera etapa van a estar en varias etapas en esta primera etapa queremos desarrollar alrededor de 28 terrenos para que tengan la posibilidad ya de poder contar con estos servicios un lugar estratégicamente ubicado estamos a la vera de la Ruta 19 donde tenemos todas las conexiones viales los accesos al puerto al aeropuerto, a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires mismo Rafaela tenemos las rutas que nos atraviesan también la 11 y la 34 San Jerónimo del Sauce está en el centro de la provincia con todas las rutas bioceánicas que las cruzan para tener la mejor conectividad y poder llegar con el producto con lo que se materialice en su momento para poder funcionar mejor Bien, son 13 hectáreas ¿Cuántos lotes se obtienen haciendo la mensura de estas 3 hectáreas? La mensura, ya te digo con la mensura estaríamos alrededor casi aproximadamente de 50 terrenos ¿Qué dimensiones tienen estos terrenos? Hay varias dimensiones porque la idea de trabajar la parte industrial y la parte tecnológica por eso es lo que buscamos un polo tecnológico para que se puedan desarrollar también dentro de ese predio tecnología para el mismo aportar hacia las industrias que se desarrollen ahí y mucho mejor si se puede expander así que bueno uno trata de aprovechar todo el espacio físico para que bueno ya te digo no solo las industrias que tengan desechos sino la metalmecánica la tecnológica la farmacéutica digo, tienen que convivir todos dentro de un espacio al que le tenemos que dotar de toda la infraestructura que por ahora comenzamos con lo que es la parte vial y eléctrica y bueno teniendo con esto el sello de área industrial Bien ¿Gas natural? Gas natural estamos mucho más avanzado en el mes de agosto ya hicimos la primera reunión informativa con la gente de la localidad donde se le manifestó la intención de la Secretaría de Energía de Santa Fe a cargo de su presidente Mauricio Colombo se presentó el proyecto se le han presentado los costos que le saldrían a cada frentista se abrió el libro de oposición, se cerró, no hubo oposición al mismo hace 15 días atrás hemos firmado los papeles en la Secretaría para que esos mismos se han llevado a Litoral Gas y Añar Gas para evaluar el mismo y ver si ellos van a encargar la obra de San Germán Sauce o le van a dar la oportunidad a la provincia que pueda ejecutar el mismo San Germán Sauce está dentro de ese endeudamiento que ha pedido el gobierno de la provincia de Santa Fe donde se le pide que el gasoducto regional lleve adelante el mismo así que bueno haría una inversión de 25 millones de pesos para que el gasoducto llegue hasta las puertas del pueblo con una planta reductora del mismo y después nosotros nos encargaríamos de hacer la red domiciliaria pero principalmente dotaríamos al área industrial que es lo que nosotros buscamos si logramos que fusione tanto el área junto con el gasoducto y poder tener industria eso nos da la oportunidad de tener trabajo y hoy la gente que el 80% de la localidad tiene que viajar por trabajo tiene la oportunidad de tener en la puerta el trabajo así que bueno, eso es lo que tratamos y apostamos más que tratar sino apostamos a dar un vuelco, un antes y un después de esto que vamos a inaugurar este 26 con el gobernador de la provincia Bien, el viernes más allá de las autoridades políticas encabezadas por el propio gobernador va a haber muchos industriales de la región allí lo que se va a mostrar es cuál es el terreno y algunas facilidades de pago ya rápidamente va a haber también facilidades eso es obvio se va a dar el costo de lo que podría valer el terreno las facilidades siempre están porque bueno, esto es un emprendimiento mixto donde articula lo público y lo privado la idea de esto es no llevar recursos sino de dotar empresas a la localidad para que ya te digo para que de una vez por todas podamos desprender y tener industria que es lo que buscamos mano de obra para la gente de la localidad Bien, la última ¿se sabe qué precio tendrían aproximadamente los terrenos? Estamos hablando aproximadamente de 30 dólares el metro cuadrado así que bueno, todo es cuestión de discusión de análisis, de hablar y ver qué empresa quiere erradicarse están todas las condiciones el área, el espacio físico pegado a la autovía teniendo la parte vía eléctrica con muchas perspectivas de tener el gasoducto a corto plazo y el gasoducto natural sobre el mismo así que digo están todas las condiciones de área para que de una vez por todas San Jerusalén se pueda tener un área con todos los servicios que buscamos todo tiene un tiempo todo tiene un proceso así que tratamos de darle celeridad a todo cosa que a corto plazo podamos contar con todo no depende de nosotros sino a veces también depende de los estamentos provinciales y nacionales que se necesita para que esto se pueda desarrollar lo más rápido posible que 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 se pueda desarrollar lo más rápido posible Gracias por ver el video.